Ya, is this a party? I like German Sparkle Parties Sparkle Parties I like German Sparkle Parties Party Sparkle Parties Very German Sparkle Parties Me gustó buenísimo Me gustó buenísimo Porque vamos a estar cantando, ¿no? ¿Con tú? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, está grabando ya Bueno, sí, ya ¿Qué vamos a hacer? Si, ¿qué va? Eso fue un buen video ¡Eso tiró la papa! What up, boots ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita!